Esta caja acústica con 4 subwoofers DB Breakers alimentados por un aplicador Sound Digital Vamos a ver cómo le van a su prueba de SPL El Team Palau viene de San Luis Potosí Todo listo. Este es el primer intento 159.39 Categoría de 5.001 watts para arriba Este es el segundo intento 158.68 Ahí está. Se queda con el mejor de los dos tiros En esta ocasión se quedó con 159.39 decibeles El es Charlie del Team Palau de la ciudad de San Luis Potosí 1 2 Sier Foreman 2 3 Gracias por ver el video.